qué tal amigos del canal el día de hoy pues nos encontramos instalando unos wc de fluxómetro como lo pueden ver ya tenemos nuestra salida hidráulica y nuestra salida sanitaria listo para recibir la colocación de nuestro wc en este caso estamos instalando wc de fluxómetro de la marca elbex y como lo pueden ver pues tenemos aquí nuestras juntas con las que estamos sellando estos wc aquí les muestro estas tres presentaciones en las cuales se comercializan tenemos nuestra junta que viene en esa presentación en esa cajita es una junta con guía y trae pijas también traemos una junta que se vende así solita esta junta no trae guía y tenemos esta otra junta que de igual manera se vende así sola es una junta igual manera de cera pero con guía este tipo de juntas en específico en esta marca desde el tiempo que llevamos instalando las no hemos tenido ningún problema ya que hay otras juntas de cera pero vienen muy delgadas entonces después de hacerle el cambio si nos funcionan tal vez durante uno o dos años y hay que volver a retirar nuestro wc para volver a hacer el cambio ya que también las juntas se deshacen al entrar en contacto con el agua pero en especial esta marca de fórmula 2000 con este tipo de juntas ese tipo de deslavado no pasa entonces nosotros preferimos instalarlas desde un principio con estas juntas en específico pues les comento en esta marca y pues ahorita les voy a mostrar que es lo que procede para seguir nuestra instalación de nuestro wc como les comentaba pues ya comenzamos a trazar unas líneas exactamente por la mitad del tubo hacia un lado y hacia el otro de igual manera de este lado para que al presentar nuestro wc lo pongamos exactamente en medio y nuestra salida no nos quede desfasada una vez que esté así procedemos a colocar nuestro wc listo pues después de presentar nuestro wc justo al centro de nuestras marcas que ya habíamos hecho procedemos a marcar con un color en nuestras entradas de las pijas para sujetarlo al piso para posteriormente perforar con nuestro taladro para hacer la instalación de nuestras pijas ahorita pues ya lo marcamos ya marcamos nuestras perforaciones que vamos a realizar con el taladro entonces volvemos a quitar nuestro wc y listo como les comentaba pues ya tenemos nuestro taladro preparado y tenemos una broca de punta de tuxteno para que sea más fácil nuestra perforación en la cerámica de igual manera ya tenemos ahí marcadas donde van a ir nuestras perforaciones para las pijas y pues comenzamos a taladrear después de haber perforado con nuestro taladro utilizamos una broca 516 le colocamos los taquetes a las perforaciones y ahora si comenzamos a instalar nuestra pija para el wc primero instalamos una luego la otra calculamos dejarla más o menos por la mitad para recibir la otra contra tuerca la que va a hacer presión hacia nuestro piso pues listo instalamos la primera continuamos con la segunda después de esta vamos a proceder a instalar ahora si nuestro cuello de cera les comento podemos instalar el cuello de cera con guía o sin guía yo en este caso voy a utilizar la junta sin guía la que viene es solo la pura junta y pues les voy a mostrar ahorita como queda ya instalada nuestra junta para recibir nuestro wc listo ya se encuentra en su lugar nuestra junta de cera ahí está lista para recibir nuestro wc en este caso le voy a pasar el soplete esto es opcional yo lo hago con la intención de que la junta se derrita y se adhiera mejor al piso de igual manera cuando se derrite corre por alrededor del tubo y hace un mejor sellado entonces procedemos a pasar nuestra boquilla por alrededor de nuestra junta sin dejar el soplete durante mucho tiempo y pues listo de esta manera es como corre la cera alrededor en nuestro piso y ahora si ya está lista para montar nuestro wc y apretar lo que son nuestras pijas para sujetarlo al piso listo pues ya montamos nuestro wc ya tiene instalada la junta ahora antes de apretar nuestras pijas y sellar la parte inferior de nuestro wc procedemos a hacer una prueba y le vamos a echar agua con una cubeta para verificar nuestro sellado no sé si se alcanza a apreciar en el video pero no tenemos ninguna fuga entonces vamos a proceder a apretar nuestras pijas y posteriormente a sellar la parte de abajo de nuestro wc la parte que queda entre el piso y el wc yo en este caso lo sello con cemento blanco hago una pasta espesa de cemento blanco y relleno toda todo todo el contorno de la del wc esto es para evitar que nuestro wc quede con ese hueco en la parte de abajo y se le meta agua por debajo cuando los están haciendo y pues listo de esta manera quedó montado el wc de igual manera les recuerdo que las pijas una vez que ya esté rozando nuestra tuerca con la rondana solamente hay que girar un cuarto de vuelta más que es el que va a hacer presión hacia nuestro piso ya que si apretamos de más lo que podemos hacer es que nuestro wc se truene y siguiendo estos pasos pues les va a funcionar perfecto y no vamos a tener ningún tipo de problemas entonces ahora si procedemos a instalar nuestro fluxómetro de sensor vamos a continuar inicialmente cerrando nuestro flujo de agua ya sea desde que venga el agua del tinaco o si tenemos algún tipo de presurizador entonces procedemos a cerrar nuestra llave de paso de agua para comenzar con nuestro armado de fluxómetro listo después de haber cerrado nuestro suministro de agua le quitamos el tapón y pues como lo pueden ver ya desempacamos nuestro fluxómetro y vamos a proceder a armarlo y pues comenzamos primero lo que se instala en nuestro fluxómetro ahí lo podemos ver tenemos nuestra abrida en el WC primero comienza de esta manera se instala lo que es el chapetón después se instala este tubo que tenemos aquí y posteriormente encima va nuestro fluxómetro de esta manera obviamente con sus respectivas tuercas y empaques pues ahorita les muestro de qué manera se monta cada uno listo pues como les comentaba de esta manera es como se tiene que ir armando nuestro fluxómetro el espacio que tengo aquí para grabar es muy pequeño entonces como tal no puedo grabarles el paso a paso pero se arma de la siguiente manera como les comentaba yo la parte de abajo era el chapetón luego sigue un empaque plástico el transparente y luego el empaque de neopreno igual esto va aquí arriba lleva exactamente lo mismo en la parte de abajo y después se montaba lo que era el cuerpo del fluxómetro y nuestra válvula del fluxómetro en este caso nos está quedando alto hay que recortar este tubo a la medida para que nos dé exactamente aquí en la llegada de nuestra agua como lo pueden ver ya estamos armando este pedazo de tubo que viene desde aquí tenemos la salida de una pulgada nuestra preparación es de tubería de tubo plus es un conector interior de una pulgada luego tiene un conector de bronce de una pulgada tubo de cobre de una pulgada y exactamente aquí le vamos a poner otro conector exactamente aquí para poder apretar nuestra válvula ahorita vamos a proceder a sacar la medida cortar soldar y apretar nuestra válvula y en este pedazo de tubo que es de cobre este casquillo lo lleva aquí exactamente así entonces voy a proceder a hacer nuestros cortes y hacer el armado total de nuestro fluxómetro y les muestro al final como es que queda ya funcionando y listo pues les muestro que ya armamos nuestro tubo con los conectores ya están soldados ya los cortamos a la medida de igual manera nuestro tubo que entra al WC y va directo al cuerpo del fluxómetro les comentaba que este es un chapetón para que no se ve el tubo de cobre este entra aquí y llega hasta el fondo de esta manera queda en esta parte es donde entra roscada nuestra válvula del fluxómetro esta que tenemos aquí entonces ahorita sigue esta pieza su chapetón el empaque de neopreno el empaque plástico va de esta manera aquí tenemos que ponerle teflón y sellador de cuerdas colocamos nuestra válvula y después colocamos nuestro nuestro cuerpo del fluxómetro que va posicionado de esta manera así va nuestra válvula va aquí roscada se le coloca teflón se aprieta y luego ya va aquí este entra aquí y procedemos a apretar todas nuestras tuercas y ya queda listo les comentaba que me es un poco incómodo grabar ya que estoy grabando con una sola mano y en este espacio es muy pequeño entonces no entra otra persona para que me ayude a grabar pero trato de explicarles lo mejor posible para que vean el armado de nuestro fluxómetro entonces procedemos ya a colocar teflón sellador de cuerdas y apretar todas nuestras tuercas y después abrir nuestro flujo de agua y ahora sí hacer la prueba de nuestro fluxómetro y pues ya con este video les muestro ahorita hasta que ya esté funcionando y pues listo ya concluimos la instalación de nuestro WC y de nuestro fluxómetro ya quedó sellado como les comentaba ese sello lo pongo para cuando limpian el baño el agua no se meta abajo del WC y después comienza a salir esa agua con ese sello evitamos que se meta el agua de esta manera ya quedó colocado nuestro fluxómetro el chapetón queda hasta el muro nuestra válvula el cuerpo del fluxómetro nuestro sensor como ven ahí se activó porque hice movimiento frente a él y pues ya tenemos agua ya está funcionando nuestro fluxómetro de igual manera este es el sensor que tiene para activar nuestro fluxómetro y también tenemos este botón que nos sirve cuando a nuestro fluxómetro se le acaban las pilas podemos activar ese botón y funciona manualmente entonces de esta manera queda terminado esta instalación sin fugas y funcionando y pues listo nos vemos en un siguiente video chao chau chau chau